El anuncio del Ministerio sobre los nuevos trenes EVA, que desde el año próximo recorrerán la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona bajo coste, ha hecho saltar las alarmas en Aragón. El motivo es que no contemplan ninguna parada intermedia en la comunidad, como sí ocurre con los trenes AVE convencionales. Ingrid Villacampa, el Gobierno de Aragón y otros colectivos ya han anunciado que pedirán explicaciones. Así es, solo en 2015 y según datos de Renfe, casi dos millones y medio de viajeros utilizaron el AVE desde aquí, desde la estación de Lincias. Lo que no queda claro es si los nuevos trenes de alta velocidad y bajo coste, que pondrán en funcionamiento en el año 2019, efectuarán una parada en Zaragoza capital. El RENFE sí ha asegurado que parará tanto en Tarragona como en Barcelona, pero no aquí. Ante esta posibilidad, tanto políticos como empresarios han considerado discriminatorio que el tren pase de largo, dando que gran parte de ese trayecto entre Madrid y Barcelona discurre por la geografía aragonesa y es Zaragoza el punto intermedio entre ambas ciudades. Las gestiones necesarias para que el nuevo tren EVA pare en Zaragoza y Calatayud ya han comenzado, asegura el presidente Lambán. Sorprendido porque el nuevo servicio de alta velocidad entre Madrid y Barcelona no cuente con Aragón, le ha pedido al ministro de Fomento que piense en los intereses de la comunidad. Parar en Tarragona asaltándose en las ciudades aragonesas sería, dice Lambán, una atrocidad. Sería absolutamente inadmisible y desde luego Aragón no lo toleraría. Habría que pensar en motivos políticos ocultos detrás de esa decisión. Mientras el responsable de vertebración del territorio no ve criterios técnicos que justifiquen que el tren pase de largo por la comunidad. No somos zonas de paso, no estamos en medio. Zaragoza y Calatayud son nodos desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, importantísimos. Chunta Aragonesista, a través de Compromís, ha planteado dos preguntas en el Senado para que el ministro se explique. El PAR también quiere contactar con Fomento porque creen que se está discriminando a Aragón. Otro desprecio más a esta comunidad autónoma si se crea un servicio, además, más económico y se penaliza a los que estamos en Aragón. Mientras, desde las filas populares piden sosiego y tiempo para evaluar el proyecto. Sería muy poco sensato y por eso nuestro posicionamiento es que es un proyecto piloto que tendrá que desarrollarse, que tendrá que evaluarse y a partir de ahí, si hay masa crítica, si todos los baremos nos dicen que para adelante, pues nosotros, por supuestísimo, que estaremos por la labor de apoyar que Zaragoza tenga parada. Aragón no aparecía en la documentación entregada por Fomento durante la presentación del nuevo servicio ayer, aunque Renfe ha matizado hoy que se trata de un proyecto en construcción sin nada cerrado todavía.